Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro nuevo video. ¿Cuántos de ustedes quieren aprender a ponerle la música al principio de poner una música en un video? Quieren que empiece desde abajo para arriba, o sea, despacito, sin volumen, hasta que tenga volumen. También cuando termina el video, quieren que vaya bajando poco a poquito para que no se corte así, como decimos nosotros, gacho y rápidamente. Entonces te voy a mostrar cómo podemos hacer fading y fade out a la música o cualquier sonido que tengas aquí en tu video utilizando InShot. Así que empezamos. Bueno amigos, vámonos rápidamente aquí a la aplicación. Aquí ya tenemos InShot. De ahí nos vamos a crear nuevo video. Hacemos un clic y creamos uno nuevo. Y vamos, realmente tenemos que poner un video por aquí. Vamos a poner, por ejemplo, este del carro que tengo aquí, ¿verdad? Pero este video ya tiene audio, así que le vamos a bajar el volumen y que no tenga nada de audio. Solamente en lo visual. Bueno, al momento de poner una música, ya saben ustedes que tienen que irse a donde dice Música, Music. Le hacemos un clic y de ahí nos vamos donde dice Tracks y vamos a escoger una música de... Vamos a poner, por ejemplo, cualquier música. Vamos a escoger una música que está por aquí. No importa cualquiera. Pero de todos modos, no, vamos a escoger la que yo tengo en mi galería. Por ejemplo, esta que está aquí, ¿verdad? Aquí está. Bueno, aquí tengo ya la música, dependiendo la música que ustedes estén escuchando. Saben que al momento de hacerle un clic, aquí donde tiene la música, doble clic y ya te aparece esta aplicación. Te aparece este layout. Donde tenemos Fading en la parte de abajo y Fade Out en la parte derecha. También en medio tenemos el volumen que está ahorita a 100%. En el otro video que yo hice de cómo bajarle volumen a tu audio, solamente le haces un clic a la ruedita blanca. Lo detienes y lo mueves a la izquierda donde vas a ver que este volumen se baja completamente a cero. Y aquí lo tenemos ya a 100%. Pero en esta ocasión vamos a ponerle Fading a la música que cuando uno empieza la música, ya empieza despacito. Entonces solamente lo que tienes que hacer, hazle un clic a esa ruedita que está aquí donde se hace Fading. Y lo mueves a la derecha y verás que vas a ver en la parte de arriba donde tienes la música, se ve que se está moviendo algo. Ya ves, aquí está casi 50% que realmente es un 35 segundos que va a empezar a subirse la música. Aquí solamente tú puedes ver, puedes dejarle tan siquiera unos 5 segundos para que se empiece a bajar la música. Mejor dicho, a subir la música porque está empezando. Ya si tú quieres que al final se vaya bajando despacito, entonces haces lo mismo en Fade Out. Le haces un clic a donde está esa ruedita y lo bajas a 5 segundos. Y ya cuando la música empiece, va a empezar desde despacito y va a ir subiendo el volumen. También cuando termine la música, no va a terminar así rápidamente, sino va a terminar despacito, se va a ir bajando el volumen. Así es como tú le puedes poner un Fading y Fade Out a la música cuando estés haciendo cualquier tipo de video. Y en esta ocasión tú lo puedes poner en cualquier audio que tú quieras que se suba y se vaya bajando la música automáticamente. Eso es la única manera que tú lo puedes hacer aquí, solamente utilizando Fading y Fade Out, utilizando esa aplicación que es InShot. ¿Qué te pareció? Bueno, amigo, ¿qué te pareció este tutorial? Espero que te haya gustado y te haya también servido, porque muchos de ustedes me están preguntando cómo podemos hacer todo eso aquí en InShot. Si estás interesado en aprender más, si tienes alguna pregunta, solamente déjame tus comentarios en la descripción de abajo. Yo con gusto te hago ese video. Mi nombre es Víctor Carabeo, suscríbete para más videos y también dale un clic a la campanita para que así recibas las notificaciones de cada video que subamos aquí en este canal. Nos vemos hasta el próximo video. See you soon guys.